Muy buenos días. Me piden que les lea un fragmento de mi novela Requiempo Teresa como una especie de recomendación para que lean novela entera. Les leo la parte central, unos pocos párrafos para animarlos a leer. Aquí va. Bueno, nunca he sido bueno para esas cosas, porque siendo yo el hermano mayor, era yo el encargado de pedirle cuentas al pirata del suicidio de Teresa. Y aquí me tenés chupando cerveza, peleándome por una gorrita de Elvis de Guatemala, con esa deuda impagada. Quizás eso quería también la Teresa. Que alguno le preguntara al pirata, ¿qué hiciste de la vida de Teresa? Y no está dicho que fuera yo, no está dicho. ¿Qué hiciste pirata de la vida de mi hermana? Pues la querías, no me cabe la menor duda. Ella también te quiso. ¿Qué pasó entre ustedes para que se hicieran mierda encarnizadamente? Vos hundido en alcohol y ella fraguando sus intentos de matarse. Se te dio en las manos una muchacha diáfana y nos has devuelto un cadáver. No la mataste con tus manos, como habría sido de ley por tu profesión de militar guatemalteco. La mataste de otro modo. De la manita la llevaste a la degradación, a la monstruosidad irreconocible, al punto que yo me decía, esta que veo ahora no es mi hermana. Esta mujer es otra persona. Esta señora cleptómana y mentirosa no puede ser la Teresa. ¿En dónde se perdió la Teresa que se casó con vos? ¿Qué hiciste pirata de la vida de mi hermana? A las seis de la mañana me despertó el teléfono. Mi madre me dijo, tu hermana consiguió lo que quería. Yo me puse a llorar como que lo esperaba. Claro que lo esperaba. Pirata, si toda la vida con vos fue una preparación al suicidio. Si toda la vida con vos fue irse descomponiendo, a fuerza de parecerse a vos, hasta alcanzar tu punto de identidad, y entonces la muerte por mano propia no era más que el acto de valor que no has tenido, el coraje de hacer. Por más militar y pundoroso y pistolero que seas, las mujeres son más valientes que los hombres. Pirata, y Teresa te lo demostró. ¿Qué hiciste, pirata, de la vida de mi hermana? Con desplante muy tuyo me dijiste al teléfono, cuando querrás y donde querrás estoy dispuesto a dar explicaciones. ¿Cuáles explicaciones? Tus patanerías, tus engaños, tus borracheras permanentes, la infelicidad creada a propósito. ¿Qué explicación tienen? ¿De qué me sirven las explicaciones? ¿Y qué voy a pedir yo, civil desarmado, ante la personificación del poder, hombre de escuadra y guardaespaldas, bien zampado en el mero centro del Estado Mayor? Vos no sos el culpable de la muerte de Teresa, sino de su degradación. Vos no mataste a Teresa. Vos le fuiste torturando el espíritu, como el dentista va matando el nervio poco a poco. Con el poco espíritu que le quedaba, la Teresa sacó fuerzas para terminar con ese infierno. Este es un fragmento de la parte central de la novela y todo el resto de la novela. Es la explicación que está pidiendo el hermano en ese momento, en ese monólogo, que está en el centro de la novela. Les invito cordialmente a que la vean.